Mientras estábamos en la pausa, estábamos chequeando lo que la gente está diciendo de lo que comentó Edith en el día de ayer sobre el proceso de la Procuraduría, y las cosas de la vida, entonces la gente ha hecho un debate que de verdad quisiera compartirlo con ustedes, pero el tiempo es un poquito corto para nosotros, pero es interesante, todo lo que ahí se ha dicho y lo que la gente habla, de verdad nos refiere de que hay cosas que pasan, hay cosas que pasan y que esta vida, todo queda documentado y de un momento a otro, usted alguien le va a sacar y yo quiero señores, yo quiero definitivamente que ustedes junto conmigo, ustedes junto conmigo quiero que recuerden ese momento, y quiero que el señor director nos ponga un momento que lo tenemos fresquito en la mente, pero yo quiero que usted lo vea junto conmigo. Como hecho alarmante, denunciamos formalmente que la magistrada Germán posee una villa en la parcela 626 del municipio de San José de Ocoa, y queremos saber cómo generó ella dinero para construir esa lujosa villa aquí en Ocoa, y para comprar el apartamento de la capital. Una lujosa villa que tenía Miriam Germán, eso fue en el Consejo de la Magistratura, pero a ustedes nadie se le olvida ese momento del Consejo de la Magistratura cuando Jan Alain trajo esa carta maravillosa del anónimo, de la denuncia anónima que recibió en su calidad de consejero en el Consejo de la Magistratura cuando estaban evaluando a Miriam Germán, que en ese entonces era jueza presidenta de la segunda cámara penal de la Suprema Corte de Justicia, y esa carta que Jan Alain trajo y leyó, de hecho el documento que le mandó la persona anónimo de esa villa famosa que Miriam Germán tiene en Ocoa, y que ella por su salario pues no lo puede justificar o no lo podía justificar, y que además le acusó de que eso estaba a nombre de su hijo, que el hijo de doña Miriam tiene una condición especial, y ese fue todo el escenario, pues cuando se habló de la villa, pues usted le mencionan villa, y automáticamente ya usted se hace una villa, usted se lo imagina. Pues Carolina Santana, para ese tiempo, junto con Edith, pero Carolina Santana tomó la iniciativa de ir a Ocoa a ver la villa de Miriam, y pues yo quiero que usted la vea también junto conmigo, que volvamos a ver la villa de Miriam Germán, que el procurador en el Consejo de la Magistratura, el entonces procurador en ese momento, le presentó a la nación de esa lujosa villa que tiene en San José de Ocoa, y que no lo podía justificar. Esta es la entrada de la casa, esta es la sala, solo tiene dos sillones, y esas dos mesas. Al lado de la puerta también está esa mesita, esa es toda la sala. Este es el comedor, es de madera, está contiguo, es poco, a la sala. Ya, ese es todo el comedor. Esta es la cocina, nada de madera, un tope normal, una nevera frillidad, no biking, una estupita pequeña. Esta es la habitación en la que están los libros. Voy a pararme en la entrada para que vean. Esta es la habitación principal y la más grande. Lo haré rápido. Yo me siento injusta grabando una habitación privada. Mirenla ahí, ya está. Estas son las otras dos habitaciones. Este es uno. Y esta es la otra. Y este es como el balcón. Un área destechada, que queda donde están las otras dos habitaciones. Este es el sillón y esa silla. Este es el frente de la casa. Esta es la puerta. Por ahí estábamos. No sé si recuerdan. Al fondo está la sala y el comedor. Si se fijan, es una casa que se ve como larga, porque es a lo largo la casa. Pero cuando se entra, no tiene opción, mayor profundidad. Entonces, por eso, todo lo que vieron, incluso lo hice live, para que vieran que recorrí todo. Era la totalidad de la casa. O sea, el fondo de la casa es hasta ahí. ¿Ven? Bueno, señores, ahí ustedes vieron la villa, la villa de doña Miriam Germán, que en el Consejo Nacional de la Magistratura, pues el ex procurador, Jan Alain Rodríguez, le dijo al país que doña Miriam tenía esa villa, no tenía cómo justificarlo, y que porque estaba a nombre de su hijo. Carolina fue, entrevistó a Miriam e hizo esa transmisión en vivo, y también lo colgó a sus redes, y por eso lo tenemos ahí, porque eso es lo importante de tener los recuerdos, las cosas. Cuando le dicen a usted algo en papeles, caben muchísimas cosas. O sea, en los documentos usted puede vaciar de todo, de todo, de todo, hasta incluso poner algo insignificante. Pero si usted lo supo escribir, muy bien, porque el arte de escribir, el arte de escribir, el que lo tiene, señores, hace muchísimas cosas. De hecho, los que leemos libros, los que nos gusta la literatura, pues nos ponemos, nos imaginamos, cuando usted se está leyendo una novela que a usted le gusta, usted se imagina cómo es el protagonista, cómo es el villano, cómo es el lugar donde va, porque el escritor también se lo pone, y usted ya asocia todo eso en su mente. Pues en el Consejo de la Magistratura, cuando nos presentaron la villa, en ese momento, de la villa de Doña Miriam Germán, pues ya todos imaginamos una villa cuando nos hablan de villa. Ahora, señores, lo que sí yo quiero que ustedes vean conmigo es una villa. Lo que en la mente de nosotros, cuando estábamos en ese momento del Consejo de la Magistratura, que nos hablaron de villa, pues nosotros pensamos que era algo como esto. Y esas fotografías que le estamos mencionando son las fotografías que hasta el momento se ha dado a conocer y que se ha informado, y los medios de comunicación hemos tenido acceso a ella, de lo que es la villa que tiene el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. Esa villa, ubicada en un espacio, en un lugar exclusivo, precisamente porque ahí lo tiene el ex procurador general de la República, y en ese momento, ahí está sin remodelación. O sea, eso es lo que de principio, y le voy a buscar la descripción un poco de esta villa que está de hecho en el interrogatorio que el Ministerio Público práctico a uno de los investigados. Esa es la villa que a partir de julio de 2020 se empezó a remodelar por disposición del ex procurador. Esa es la villa de Jan Alain, que ustedes recuerdan que el Ministerio Público en las medidas de coerción hablaba de que un bloqueador de señal que estaba para las provincias de la frontera, en la provincia de Independencia, ese bloqueador de señal, el que es fiscal de la provincia de Independencia, lo firmó como recibido, pero no la recibió, y que ese bloqueador de señal se colocó en esta villa del ex procurador Jan Alain Rodríguez. Es lo que asumimos que fue en esa villa porque el Ministerio Público habla de villa y el interrogado, precisamente, habla de esa parte. Ahora, vean ustedes esa misma villa cuando empezó el proceso de remodelación por el cual el ex procurador general de la República habría pagado más de 12 millones de pesos. Hay otras fotografías, señor productor, ayúdenme ahí para que la gente vea esas otras fotografías de la villa remodelada del ex procurador general de la República y que está confiscada por la fiscalía en ese proceso. No, esas son las mismas. Hay otras. Es la segunda que les compartí. Si no, se las puedo volver a mandar para que así las tenga. Ah, bueno, es que las unificaron todas. Entonces, vamos a pasarla. Donde aparecen los materiales de reconstrucción es el proceso de reconstrucción de esa misma villa del ex procurador general de la República. Lo que hicieron fue que pasaron todas las fotografías y no pude ver la junta para hacerle la división a las personas. Pues, precisamente, con relación a esta villa, hay un interrogatorio que los medios hemos tenido acceso a ella. Y, de hecho, ya se ha hablado y es una de las personas que estaría colaborando con el Ministerio Público en este expediente todavía que nosotros no tenemos acceso a ella. No tenemos acceso a ella. Pero yo quiero, antes de que usted y yo nos vayamos a ver esas dos villas, a hacer en su mente, imagínese, recuerde esa villa de Miriam Germán que yo le presenté hace un momentito, que en el Consejo de la Magistratura, Jan Alain Rodríguez lo presentó como la villa que una jueza de carrera que tenía más de 30 años en el Poder Judicial, devengando un salario, dependiendo de las distintas funciones que tenía, empezó como los niveles básicos en la Judicatura y escaló hasta la Suprema Corte de Justicia, donde los jueces tienen un salario mucho mayor. Pues, usted compara la villa que tenía o que tiene doña Miriam Germán en San José de Ocoa y con esta villa que Jan Alain la tiene una vez Procurador General de la República y compare las dimensiones. Jan Alain duró cuatro años, digamos, en la Procuraduría. Miriam se pasó toda una vida en la Judicatura y compare usted los dos bienes. Pero, vamos a ver lo que dice el interrogatorio del Ministerio Público con relación a la persona que ha delatado los datos de cuánto ha costado la villa que se remodeló en Chabón. Y ahí voy con el interrogatorio practicado al señor. Este es uno de los imputados, Antón Casasnova Nolasco. Antón Casasnova Nolasco fue interrogado por el Ministerio Público con relación a esta villa que remodeló por Jan Alain Rodríguez. Y tenemos con el señor director, si me ayuda un poquito, ya tenemos el documento exacto. En el día de ayer la gente lo vieron aquí, pero vamos a volver a presentárselo porque quiero que usted vaya a un detalle muy importante de lo que dijo este señor, Antón Casasnovas, al Ministerio Público. Y vámonos precisamente a la página cuatro, a la página cuatro, pregunta trece. Página cuatro, pregunta trece. De lo que le dice el Ministerio Público al señor Antón en este momento. En la parte final de la página cuatro, del año dos mil doce, usted ha realizado algún trabajo al ciudadano Jan Alain Rodríguez. Le pregunta a la PETCA. Él responde. En el primer trimestre del dos mil veinte, los trabajos iniciaron juntos, iniciaron en junio. El señor Jan Alain ocupaba la propiedad ubicada en Villa Chabón, específicamente en el número cuatro A. Tenía mucho tiempo ocupando esa villa, pero yo nunca la había visto. Hasta el momento en que me explica que él quiere remodelar la villa. Entonces, vamos a la villa que está ubicado en Bahía Chabón, Casa de Campo, La Romana. Yo le hago un estimado de cien o doscientos mil dólares y él me informa que quiere hacer eso lo más rápido posible. Esto fue en el primer trimestre del año dos mil veinte. Es decir, que todavía era procurador general de la República cuando le pide al señor Antón Casasnovas que haga esa remodelación. Y yo voy a saltarme algunas líneas porque en el día de ayer ustedes lo vieron con Edith y lo que queremos es sacar mayor provecho de esta información. Pues Jan Alain dice que los pagos, el señor Antón dice que los pagos se hicieron en dos mil veinte y le pagaron cien mil dólares. Y que siempre se lo entregaban en efectivo. Ahí está en el documento. Dice que se compraron las terminación de esa remodelación de la villa que ustedes vieron. Pues se cambiaron los aires acondicionados. Se compraron el mármol que costaba unos cincuenta mil dólares. El aire acondicionado es unos cuarenta y seis mil dólares. Pero él hace referencia de que las cámaras de seguridad se la compraron de manera particular. O sea, que ese sistema Jan Alain lo instaló de manera particular y que se trajeron también otras cosas de fuera. Básicamente el señor Antón hacía referencia y Edith lo habló con ustedes en el día de ayer de ese proceso de remodelación de la villa que ustedes vieron que le presentamos hace un momentito. Y en primer momento se hablaba, y el señor Antón lo comenta, que recibió alrededor de doce millones de pesos de manera inicial de Jan Alain y que esos recursos se le entregaban en efectivo. Los primeros cien mil los recibió en la Procuraduría General de la República del señor Jonathan. Ustedes recuerdan que Jonathan es uno de los imputados en el caso Medusa. También tengo que leerle los nombres de los imputados, que lo vamos a ver más adelante, de todos los imputados en el caso Medusa, lo que ha dado hasta el momento el Ministerio Público la información de quién es. Pero habla de que Jonathan Rodríguez, en ese momento, si mal no recuerdo, Jonathan era el financiero, pues le entregó ese dinero en efectivo en la Procuraduría General de la República. Y además de ese dinero en efectivo, le entregaron más dinero en efectivo para los trabajos de la villa. Y cuando ya él está recibiendo ese dinero en efectivo, él dice, espérense, yo no puedo estar recibiendo tanto dinero en efectivo, pues vamos a hacer un contrato y ahí hay otra información con relación a esos contratos que se recibieron y que se suscribió a nombre de una compañía para hacerla pasar, que estaban haciendo los trabajos para la compañía, pero en realidad lo estaban haciendo para Jan Alain Rodríguez. Y también hace referencia de que hay otro terreno, porque no se crean que esa villa de Chabón es la única que está en poder de Jan Alain Rodríguez, de acuerdo al Ministerio Público. Se dice que hay también unos terrenos que están en la Romana, que es otro terreno más que también está aquí en el interrogatorio, que le preguntan, ¿usted tiene conocimiento de un solar que tiene Jan Alain Rodríguez en la Romana? Él responde, sí, en vista a lago número 3. Cuando él estaba saliendo de aquí, o sea, de la Procuraduría, él dijo que mejor no iba a construir porque el perfil alto que tenía, por el perfil alto que tenía, esa es la pregunta 13, que es la página 8 de la que compartimos con el señor director, para que la gente vea que estamos leyendo directamente el documento del interrogatorio, que hasta el momento se ha filtrado que los medios de comunicación han tenido acceso a él. Él responde que Jan Alain le dice que por el perfil alto que tiene no va a construir, pero que si las cosas salen bien, él construirá esa casa. Eso fue lo que le dijo Jan Alain al señor Casasnovas. Es decir, señores, y mientras estoy hablando, si el señor director puede hacer, qué sé yo, si se le permite, porque eso es un poco improvisado lo que le voy a pedir ahora, pero si puede poner un poquito del video de Carolina, donde usted ve la villa de Miriam Germán, que el procurador dijo que esa era la villa de Coa, que ella no podía pagar, usted pone un videíto de esa villa, mírelo aquí, usted está mirando como es esa casita pequeña, que los muebles están toditos juntos, que está aquí, que ahí no cabe, o sea, no es un espacio de esparcimiento, o sea, si quiere ahí, porque una villa, usted lo primero que se imagina es que tiene una piscina, pero no tiene, sin embargo, en esta, y esta que le corresponde, según el Ministerio Público, al ex procurador general de la República, ahí se remodeló la piscina, se remodeló la cocina, eso hubo una compañía que vino a hacerla directamente, esa tiene un gimnasio ahí adentro instalado, por ellos mismos, la cocina modernísima, un sistema de cámaras como usted no se lo imagina, y que pongan la de Miriam, vamos a ver si la de Miriam, ah, sí, verdad, compararlo, porque la de Miriam, vamos a ver, ahí tiene alguna piscinita o algo, mire la cocina, mire cómo está, verdad, esa es la famosa villa de Doña Miriam Germán, que en ese momento, mire la estufa, una estufa de cuatro hornillas, pequeñitas, mire su escenario, donde ella estaba, entonces tenemos la otra villa del ex procurador, Jean Alain Rodríguez, que es lo que dice el Ministerio Público, mire que eso parece un palacio, eso parece una cosa majestuosa de aquí, como que uno lo está viendo, verdad, es de película, mire, aquí me están diciendo en cabina, que esto parece de película, pues entonces, esto parece de película, señores, y se hizo una inversión de más de 12 millones de pesos, en la remodelación de esa villa, que está en Chabón, en Casa de Campo, la Romana, o sea, es un lugar exclusivo, no solamente la villa, es que el lugar donde está la villa, es extremadamente exclusivo, y el Ministerio Público, entonces, lo tiene como uno de los bienes que forman parte de los inmuebles que han sometido en el proceso Medusa, del cual, entonces, más adelante, le voy a recordar quiénes son las personas que están siendo imputadas en ese proceso, pero, vámonos a la pausa, porque quiero que dejarlo ahí, vamos a irnos para que usted vuelva otra vez, haga ese rejuego de la villa de Doña Miriam Germán, y la villa de Jean Alain Rodríguez, y con eso, nosotros retornamos.